Vemos si se hace acá a nivel de nuestro pueblo. Así que, muchas gracias a cada uno de ustedes. Quisiera ver si el señor embajador o la señora viceministra, por favor, el tiempo es para usted. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, agradezco en nombre de la señora viceministra de Trabajo, agradezco a la viceministra de Nueva York, por el recibimiento que el señor alcalde municipal nos ha dado en este día y a la población que tuvo junto. También agradecer el interés que tuvo el señor embajador de visitar uno de los municipios de nuestro país, un municipio, como usted lo está constatando, rico, diverso, en cultura, en identidad, y yo creo que este es un momento muy oportuno, de verdad, de agradecerles también de compartir este espacio espiritual. Es uno de los elementos que sostiene nuestra cultura y yo creo que sin estas prácticas espirituales, yo creo que tampoco estaríamos completamente del todo, incluyendo todos los elementos de nuestra cultura. Agradezco muchísimo, de verdad, a la agrupación, ¿cómo se llama la agrupación? Cajé y Mosh, por este recibimiento también y por compartir con nosotros parte de estos procesos importantes que es la espiritualidad maestra. Muchísimas gracias y a usted también, señor embajador. Por mi parte quisiera decir, entre todos buenos días y muchísimas gracias, quisiera decir que estoy muy impresionado y muy atirado por el modo en que conservan unas tradiciones, unas creencias, unos valores extraordinarios durante tantísimos años. Yo os rindo hoy testimonio de admiración y de respeto a la gran cultura, a las grandes tradiciones que ustedes trañen y representan. No solamente son creencias, sino que son grandes valores, son valores universales. Y el hecho de que la compartan con una persona que no pertenece a su comunidad, pero que la quiere y la respeta, es muy indicativo de la gran tolerancia, del gran respeto que nos tenemos todos. Muchísimas gracias por el día de hoy. Cuenten con un amigo. Y lo que yo quiero de hoy y de muchos días más que voy a estar en Guatemala, es aprender con ustedes de sus tradiciones, conocerlas mejor, para respetarlas mejor y también para que nos aprovechen a todos, porque como decía antes, detrás de este juego, detrás de estas ceremonias, hay unos valores universales que ustedes encarnan y que han sabido guardar como un tesoro para toda la humanidad. Les felicito y les agradezco la jornada de hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por las infinitas palabras y el mensaje de cada uno. Vamos a continuar con nuestro pequeño programa. Seguramente cada uno de ustedes preguntarán, bueno, ¿qué es eso? Siempre hay unas preguntas, entonces están dos compañeras que les explicarán un poco sobre la cultura, en qué consiste, ¿verdad? Así que tienen al tiempo ustedes. Gracias.